¡Oye, oye! ¡Qué sabor! ¡Oye, oye! ¡Qué sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Sacernos pomos! ¡Sacernos pomos! ¡Sacernos pomos! ¡Sacernos pomos! ¡Vamos a bailar! ¡Sacernos pomos! ¡Vamos a gozar! ¡Y gózalo! ¡J.D. Luna! ¡Y el infamoso Smiley! ¡Con ritmo y sabor! ¡Y adónde está la banda! ¡Sacernos pomos! ¡Vamos a chifar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Este churro! ¡Y eso va! ¡Para la chambo manía! La Oaxaca Ferrón ¡Súbale! Nehimmia colombiana que vamos a gozar Nehimmia colombiana que vamos a gozar Nehimmia colombiana que vamos a gozar La colombana que vamos a gozar, saquen los pomos, vamos a bailar Saquen los pomos, vamos a gozar Saquen los pomos, vamos a bailar Saquen los pomos, vamos a gozar Donnie, el trato de oro, ¿me estás grabando? No, lo que pasa es que sacaron los pomos Y vamos a bailar Oye, 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 el amor